Un ejemplo de cómo la Casa Blanca blanquea, mediante su control de los medios, el brutal bloqueo al que somete a Cuba. En varios de los sitios digitales anticastristas que financia, leemos que el Banco Interamericano de Desarrollo ayudaría en la reconstrucción económica de Cuba si su gobierno cumpliera condiciones de la organización financiera. La fuente es una entrevista del diario argentino Infobae al actual presidente del citado banco, Mauricio Claver Carón, quien la lea concluirá que el culpable de que Cuba no acceda a los préstamos para el desarrollo, que si reciben otros países, es, faltaría más, el gobierno cubano. Pero rescatemos otra entrevista de 2016, realizada por la Agencia F al anterior presidente de la entidad, el colombiano Luis Alberto Moreno, que lo aclara todo. Me encantaría poder hacer cosas en Cuba, las necesidades allí son gigantescas, afirmaba. Pero hasta que la ley Hans-Barton sea eliminada, y es una decisión del Congreso estadounidense, no veo cómo se va a poder avanzar. Es decir, la principal fuente de financiación para proyectos de desarrollo en el continente, así califica el diario El País a dicho banco, está vetada para Cuba debido al bloqueo de Estados Unidos. El papel de medios como ADN Cuba, Diario de Cuba, Cibercuba o Infobae es blanquear este bloqueo, taparlo, para endosar a La Habana la culpabilidad de sus efectos. En este caso, la imposibilidad de acceder a fondos públicos multilaterales para arreglar carreteras u hospitales. Estos órganos de propaganda subrayan que para el actual presidente del banco sería un sueño poder ayudar a Cuba. Ayudar a que se hunda, deberíamos leer. Porque a diferencia del anterior, Mauricio Claver Carón, impuesto como presidente de la entidad por Donald Trump, Jair Bolsonaro e Iván Duque, trabajó durante años en el lobby US-Cuba Democracy, proponiendo más sanciones contra la isla y torpedeando la política de acercamiento de Barack Obama. El diario el país lo define como el principal arquitecto de la política de dureza que Washington mantiene respecto a Cuba y Venezuela, país este último contra el que ha defendido la opción militar. ¿Pero qué significa que Cuba no reciba préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo? Nos lo explica Frank Calzón, otro halcón de la ultraderecha cubanoamericana. La reconstrucción de Cuba, por medio de un ambicioso programa de obras públicas financiado por el banco, le daría empleo a cientos de miles de obreros y esos millones de dólares en sueldos no se utilizarían para importaciones que los cubanos pueden producir. ¿No decían que el bloqueo no tiene impacto en los salarios y las condiciones de vida de la gente en Cuba? ¿No era todo culpa del gobierno cubano?